Tres espectaculares recetas con berenjenas, te encantarán. Berenjena rellena, un festín de atún y mozarella. Bienvenidos a Que Delicia Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con la exquisitez de nuestra receta de berenjena rellena. Iniciamos nuestra receta tomando una berenjena, la cortamos en dos y a su centro, lo cortamos en cuadritos y extraemos con una cuchara suavemente. Y reservamos al finalizar. Si es tu primera vez en nuestro canal o aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. La piel de la berenjena la llevamos al horno a 180 grados por 15 minutos. Mientras que nuestra piel de berenjena esté en su punto tomamos una cebolla morada y cortamos en cubos y reservamos. Ahora un tomate, igualmente cortamos en cubos pequeños y reservamos. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. En una olla sofreímos nuestra cebolla y tomate, con sal, ajo y pimienta negra. Una vez creada una pasta, agregamos el centro de la berenjena que hemos extraído antes. A esto le agregamos una lata de atún en lomitos. Revolvemos hasta obtener el punto deseado. En la descripción de este video te dejaré la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Al estar en su punto la piel de las berenjenas y en papel aluminio cubrimos y agregamos la pasta de atún con berenjena. Genial. Si llegaste hasta aquí es una señal de que te está gustando nuestra receta, deja aquí en los comentarios el país de donde nos estás viendo. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir con tus amigos esta receta. Luego colocamos un bloque de queso mozarella. Y queso parmesano. Cubrimos y llevamos al horno por unos 7 minutos a 180 grados. Servimos y a disfrutar. Cada bocado fundente te transportará a una experiencia culinaria que celebra la armonía de sabores intensos y contrastes deliciosos. Si te ha gustado esta preparación, déjanos un me gusta y ayúdanos a compartir con tus amigos. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradezco por el tiempo que te has tomado para ver este video. Desayuno mediterráneo con berenjenas y huevo fácil y exquisito. Hoy deleitaré tu paladar con un delicioso desayuno que te transportará a las costas del Mediterráneo con su combinación perfecta. Iniciamos nuestra receta cortando media cebolla blanca en rodajas finamente y reservamos al finalizar. Ahora, un tomate, igualmente cortamos en rodajas finamente y al final reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Seguimos con una berenjenas, cortamos sus puntas y en rodajas finamente cortamos y luego reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus inquietudes, te responderemos. Ahora, en un bol, batimos 4 huevos con una pizca de sal. Te esperamos. En un sartén con un poco de aceite de oliva, sofreímos las berenjenas. Encima de ellas agregamos los huevos. Más berenjenas. La cebolla. El tomate. Rociamos un poco de ajo. Sal y orégano. Tapamos por pocos minutos. Servimos y a disfrutar. Cada bocado es una explosión de sabores mediterráneos que te hará empezar el día con energía y satisfacción. Una opción nutritiva y llena de sabor para disfrutar en cualquier mañana especial o rutinaria. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Que Delicia Recetas, solo para paladares exquisitos. Ensalada mediterránea de berenjena y tomate. Bienvenidos a Que Delicia Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con una ensalada exclusiva que celebra los sabores del mediterráneo combinando berenjenas asadas y jugosos tomates. Iniciamos nuestra receta cortando en cubos pequeños un tomate grande rojo. Luego, otro tomate rojo lo rallamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora, picamos media cebolla morada en cubos pequeños. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp para recibir actualizaciones exclusivas. Encuentra el enlace en la descripción. Te esperamos. Seguimos, con media taza de aceitunas negras sin hueso, cortamos en rodajas. En la descripción del video te dejaremos los beneficios nutritivos de esta increíble ensalada. Ahora nuestro principal ingrediente, la berenjena asada, la cual convertimos en un puré. Te invitamos a participar de los comentarios, dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Genial. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando nuestra receta, déjanos en los comentarios el país de donde nos ves. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir este video con todos tus amigos. En una ensaladera vamos a mezclar todos los ingredientes, por lo tanto, añadimos la berenjena. El tomate rallado. El tomate en cubos. La cebolla. Las aceitunas. Rociamos un chorrito de aceite de oliva. Añadimos una pizca de sal. Una pizca de pimienta. Una pizca de ajo en polvo. Mezclamos. Ahora, añadimos un pequeño manojo de albahaca. Servimos y disfrutamos. Finalmente, decoramos con una ramita de albahaca. Esta ensalada no solo es deliciosa sino también un aliado poderoso para la salud cardiovascular y general. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas.